Esto por aquí, esto por aquí Vale Perdonadme, ya estoy Ya estoy, ya estoy Guapo Vale Si ayer fue mañana Y hoy es viernes ¿Qué día es hoy? Si ayer Fue mañana Y hoy es viernes Pero amigo, hoy no es viernes Hoy es domingo Hoy es domingo Weón, hoy es domingo El formulario lo tenéis como siempre en el chat De hecho hay ya 200 Así que voy a empezar a sacar Y vamos a empezar a jugar ya Porque como digo, este directo va a durar una hora escasita Una hora diez más o menos Una hora diez, quince Gracias por ver el video